¿Qué tal? Aquí Dani, una vez más en un funeral NFT. A diferencia de otros funerales, este es un funeral triple, porque han muerto tres juegos al hilo a lo largo de esta semana. Estamos hablando del funeral de CryptoWolf, Oracle y Crazy Miners. Bienvenidos, esto es YoGamer. Amigos y amigas, lamentablemente me he tardado en hacer este funeral triple, debería haberlo sacado hace dos días, pero bueno, ustedes saben que estoy de viaje. De hecho, ahora le estoy robando Wi-Fi a un bar, me puse al lado, así que en estas pésimas condiciones hago este funeral. Pero cumplo con mi rol, siempre firme frente al juego. Esta vez vamos a enterrar a estos tres proyectos que han sido la promesa del 2022. CryptoWolf, un juego que realmente captó el público de CryptoMinds. Cuando CryptoMinds muere, toda la gente, la mayoría, estaba buscando sediento con un hacer increíble de nuevo juego NFT. Y encontró toda esa energía en CryptoWolf. Así, su token hizo una performance increíble. Toda esta subida que vemos, fue todo el FOMO que tuvo este juego. Que luego al morir CryptoMinds, la mayoría de la gente entró y entró con todo. Estamos hablando de un token que llegó casi a 40 dólares. Es un éxito. A nivel NFT, o sea, ese monto la verdad que es impresionante. ¿Qué pasa? Luego hay una caída, obviamente, que es la caída de la gente vendiendo luego de la preventa. Y acá, en este momento, es cuando sale el juego y hay una subida. Luego, cuando empieza a caer, es porque el Marketplace no salió en el momento que iba a salir. Y empezó ahí a caer. Pero bueno, luego la caída fue infrenable. Hasta ver los movimientos hasta el día de hoy que estamos aquí, señoras y señores. Pero, ¿qué pasa? Han sacado este aviso hace pocos días, donde dicen que cierran las puertas a nuevos usuarios. Porque la caída del token, básicamente, dice que la culpa es de los traders. Pero bueno, no hacen ninguna reflexión, que hay una responsabilidad de ellos. Y si vos te vas a lo que es el Discord de este juego, hicieron un ama, y miren, con esto ya es suficiente para hablar de CryptoWolf. No es un cierre del juego ni del proyecto. Hemos visto un desgaste en la economía de la B1, la cual necesitaba un reajuste. Al momento de darnos cuenta que el moderno economía no era sostenible, hemos decidido cerrar y hacer una restauración, una reestructuración interna. Pausa. Al darnos cuenta que la economía no era sostenible, amigo, amiga, ¿para qué haces un juego si tu economía no sabe si va a ser sostenible o no? Está pasando mucho en los juegos que los desarrolladores los sacan y realmente ellos ni saben si va a funcionar. No hacen un estudio profundo para asegurarnos a nosotros los usuarios que tengamos garantías de que va a durar un tiempo por lo menos. Antes, cuando éramos muy jóvenes, ¿se acuerdan que los juegos duraban 3 meses, 2 meses, por ahí? Lo que fue PBU, lo que fue Block Farm Club, hasta Coin to Fish te digo que duró un montón comparado a la duración que están teniendo los juegos ahora. Bueno, ¿qué pasa? Acá te dicen que va a haber una versión 2. Ya está, lo hemos visto tantas veces. Con lo que pasó en CryptoMinds con el Crux y la versión 2, o sea, el concepto de Reborn, amigos y amigas, no va. Este juego oficialmente obviamente está muerto y lo vamos a recontraenterrar. Por eso, en el cementerio cripto del canal YoGamer vamos a dar un gran lugar a CryptoWolf. Algo que hubiera sido un éxito tremendo, pero una vez más, por negligencia podemos decir, por no hacer análisis profundo, este juego ha muerto. Y aunque haga una B2, la verdad es que no va a subir. No seamos ingenuos. Ahora, pasamos a otro lugar en la bóveda de este cementerio. Estamos hablando del proyecto Oracleer. Oracleer. Un juego impresionante con una estética hermosa, pero la verdad con un equipo de desarrolladores muy malo. ¿Por qué digo lo siguiente? Recordemos lo que pasó con Oracleer. Yo hace poquito saqué un video explicando que hubo un arbitraje con lo que es su moneda interna, el elixir, que vos podías comprar barato y vender caro. Y algunos se aprovecharon de eso y tras la caída que se ocasionó en su token, muchos usuarios vendieron y en cuestión de hora y media, el token, así como ves, se fue al tacho menos de hora y media. Esta es la realidad. Esta es toda la gente que quedó enterrada. Y el tema es que los desarrolladores dicen que ellos no tienen la culpa, que fue un buy. Y la culpa es de los que obviamente se aprovecharon de este buy y que el pánico de la gente. Pero ellos no se hacen cargo. Entonces, amigo desarrollador, amiga desarrolladora, hacete cargo. Porque si vos llamas a los inversores, a la comunidad, a nosotros que pongamos planta en tu proyecto, danos una garantía. Una garantía para que podamos tener una vida sana. Si identificas un error, cerra todo antes que ocurra lo que ocurrió. Si vos no lo cerraste, es porque tenés una incapacidad. Y esa incapacidad, ¿quién la paga? Adivina quién la paga. Nosotros, nosotros, las y los usuarios. De estos juegos, que somos los que bancamos en los proyectos. La guita la ponemos nosotros. Y vos no te haces cargo. Vamos a enterrar ahora a Claire junto a CryptoWolf. Para que vivan por siempre, juntos de la mano, en las tinieblas del cementerio de los juegos NFT. Pero para que no se enciendan solo, y esto sea una trilogía, un funeral triple. Le vamos a dar el tercer lugar, como dije, a Crazy Miners. Bueno, Crazy Miners es un proyecto que, lo más interesante que te puedo decir, que han clavado alto Rookpool. Mirá su token. Mirá esta caída. Increíble. Todo. Un Rookpool. Auténtico Rookpool. Muchos dicen que esta línea es los desarrolladores paseando, llevándose todo lo que puedan antes que el juego mueran. Y así, obviamente, estafando a todos sus usuarios. Están bien. Están cómodos. Porque cada vez somos más. Yo no sé si nosotros los usuarios estamos entrando en el cementerio a ver estos funerales. Porque los juegos están cayendo uno a uno. La mayoría de la gente dice, click to earn, ya está, ya fue, ya llegó el fin. Y la verdad que los desarrolladores nos están dando la razón que esto está pasando. Que no encuentran una economía sostenible. Acérquense todos. Vamos a agarrarnos las manos en este evento, en este funeral triple. Vamos a respirar hondo y a pensar lo siguiente. ¿Realmente los juegos NFT funcionan? ¿Realmente hay una economía que sea sostenible? ¿O solo es un esquema? Ponce y ya. Porque, porque, hace muy pocos días, decíamos que los juegos duran un mes nada más. Pero ni siquiera eso. Porque duran días, casi una semana, donde podés sacarle un provecho y después quedaste enterrado. Quiero saber, quiero saber, ¿qué opinás? Tenemos esperanzas para que aparezca un juego que nos cambie la forma de pensar. Que se nos vaya ese miedo, ese dolor, esa angustia. En mi canal yo recibo un montón de gente que me dice, mira, ya no puedo entrar a ningún juego. No tengo más dinero. O sea, ya lo intenté tantas veces y quedé seco, quedé seca. La verdad que esa es la única verdad. Nosotros, los usuarios, ya estamos devastados. Si vas a entrar a un nuevo juego, pensalo bien. Porque en el cementerio cripto de YoGamer ya casi no hay más lugar. Pronto vamos a enterrar a CryptoCars. Mi nombre es Dani, esto es YoGamer y espero tus comentarios. Quiero saber cómo te sentís. Si estás adentro de estos juegos, si fuiste un damnificado. Contame, por favor. Desde Pinamar, robando Wi-Fi. Desde un bar, aquí Dani, YoGamer. Nos vemos pronto. Chau, chau, chau. 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 Chau.